Siento que tú y yo no te vi, los amores que en su hogar son que se cambian como a ti Como a que no eres, siempre se le va a morir, pero y con el tron, no sabés sentirme ¡Arriba mis caboteros! ¡Arriba mis caboteros! ¿Por qué voy a llorar en cuanto abandones si mis parentes somos lo mismo a mi verdad? Siento que tú y yo no te vi, los amores que en su momento es de tanto como a ti Como a que no eres, siempre se le va a morir, pero y con el tron, no sabés sentirme ¡Arriba mis caboteros! 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 Y te puedo cubrir Me paro en la esquina Agarra pasadas A ver si se duele Déjame llorar Déjame llorar Por fin se arrendó Hacerme preguntas Por quien yo lo quiero Hacerme preguntas Y yo le contesto Con gran dedo No lloro por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Podrá suceder 50 lucidas Y no te puedo cubrir No lloro por nadie 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 Si sabes en donde estás Si sabes en dónde estás Por que no estabas dejándome Y dale que announce el guaco Y voy, apasionante y de amor Hola Margarita y Don Javi Yo te seguiré buscando por estas tierras tan bellas De Cintacuaro a Vuelta, de Paz y de Enamoré Ya me sigo acariciando el sol Carita amorema Ahora vine a buscar de esta cama en verdad Y me arruinaré Paz para indiscrante, también alio de rosas Pa' ver si no lo encontrán Para remediar mis males Con Dios te he dicho amor Si sabes en donde estás Por que me estás dejando Y dale que ando en sano ayuntivo Paz y de Enamoré ¡Solta! ¡Solta! Y sigue la fiesta, y sigue la fiesta, y sigue la fiesta Con la bota fuerte, fuerte para Pátima Y ella bailando al centro Y dice Chiqui te gusta la misma Chiqui te gusta la misma A la misma Y ella baila Así Goza la goza, la goza, la goza Ella, 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 ella Goza, goza ¿Cómo gritan las solteras? ¿Cómo gritan las solteras? ¿Cómo gritan las solteras? Aplaudiéndole a Fátima Aplaudiéndole Sigue le bailando Sigue le bailando Sigue le bailando Arriba Puebla señoras y señores Arriba Puebla Pero muy en especial Para la gente hermosa Allá de San Francisco, Cotlán Puebla Jugos de salud Venga bonito, venga bonito, venga bonito Ese grito de las mujeres solteras Con la otra mano levantando las mujeres solteras A ver, levantando la otra manita Para saber dónde están las mujeres solteras Eso, 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 eso No pinta en las casadas, sentadas Sentadas No pinta Y uno, tres, cuatro Bueno, 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 Fátima Aplaudiendo, Fátima, aplaudiéndola Ella, 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 ella Chiquitibunda a la misma, pa Chiquitibunda a la misma, pa A la misma, a la mano, a la misma, pa Fátima, Fátima Ra, ra, ra ¿Quién sigue, quién sigue, quién sigue? Que pase, señor padre, que pase su papi Ahí está, ahí está, ahí está ¿Dónde está su papá? ¿Ocupado? Ok, pues ahí está nuestro rumba Ahí está nuestro rumba ¿Quién sigue, quién sigue, quién sigue? Eso es todo don Javier Quen sea, qué pase su papi Quen sea, qué pase su papi Venga, 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 venga De un nuevo esador Quen sigue, quién sigue ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue?